¡Goya! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Preparatoria! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Preparatoria! ¡Campeón! ¡Preparatoria! ¡Campeón! ¡P-U-M-A-O-S! ¡Mumas! ¡Mumas! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué lo requiere? Bailar Ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila esa niña Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Fuevelo, fuevelo! ¡Rico, mami! ¡Hey! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Para que lo gocen gente del Distrito Federal ¡Nos 750 Clubращado por los Alertes! ¡Mucho que somos buenos mercados! ¡Gracias! 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 Légale duro, trapezo, 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 Luis Adrián, Osorio Robles, batería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! ¡Vamos!